Bandai Namco traerá a Europa una edición especial del prometedor One Piece Pirate Warriors en su versión para PlayStation 4 y PlayStation 3, que ha recibido el nombre de Doflamingo Edition, precisamente por incluir en el paquete una figura de 16 centímetros basada en el despiarado villano. Por otro lado, quienes reserven el juego recibirán a cambio dos nuevas apariencias, disfraz de pez gigante para Luffy y el atuendo de Lucy para Sabo, así como dos misiones adicionales y un estuche especial metálico. Este último extra no se ofrece por razones lógicas, a quienes pre-compren el juego en Steam. Bueno, es muy lamentable, esa edición de Doflamingo solamente va a estar en Europa. Así que si vives en Estados Unidos como yo, pues tendrás que esperar hasta que salga el juego en Europa y después podrás comprarlo en Ebay o en Amazon, pero el doble. Es lamentable, pero bueno. Por otro lado, Batman va a tener un pack junto con la PlayStation 4. Va a incluir la PlayStation 4 y un mando DS4 negro a Zavage. Batman Arkham Knight en Blu-ray y las exclusivas misiones del Espantapájados. Ambos paquetes saldrán a la venta el 23 de junio, el mismo día que el juego. Recuerden, además que todos los usuarios de PlayStation 4 tendrán acceso anticipado a los contenidos adicionales, incluyendo misiones adicionales y skins para Batman y el Batimóvil. Todo ello estarán disponibles el día de lanzamiento del juego y los packs el próximo 23 de junio. Así que mis amigos, miran este PlayStation 4, se ve bello la verdad, con ese color. Además parece que va a incluir 100 GB más, va a incluir 500 GB. Parece que son 100 GB más que la PlayStation 4 original. Va a incluir la misión extra del Espantapájados. Y bueno, se ve bien chido la verdad. No dice nada del precio, pero supongo que va a costar como 500 dólares. Así más o menos, 500 o 450 dólares. Así que mis amigos, ya lo sabes, solamente en Europa va a salir una edición especial. Digo, un Colecto Edition, una edición de coleccionista, para One Piece Pirate Warriors 3. Se va a llamar Don Flamingo Edition, con esa bella figura, que lamentablemente no podré comprarlo. Lamentablemente. Y yo que soy fan de One Piece, puta madre. Ah, pero bueno. Y también Batman va a tener un pack, junto con la PlayStation 4, de color negro azabache. Va a incluir el juego, obviamente. Un contenido especial del Espantapájados. Misiones extras, perdón. Y bueno, la PlayStation 4 se ve bien bonito la verdad. Así que mis amigos, ya lo sabes. Si no lo sabías, bueno, ahora ya lo sabes. Me despido, marcan su me gusta, favorito, compártan, comenten. Sígueme en Facebook y en Twitter. Y nos vemos hasta el siguiente video. Cuídense, pa' bien. Chau, chau.